Este domingo, en esta semana, las elecciones del Movimiento Estudiantil de UNEM inauguran el método del candidato único. Es vergonzoso decirlo, pero las personas que están en UNEM viven de UNEM, sobreviven de eso. Y mientras esto siga así, una maná jamás para salir adelante. Porque ya consideran a UNEM como un partido, esto ya es como un partido político, se vive de eso. ¿Qué opinan los universitarios de la UNAM sobre estas elecciones? No participamos, ni cuenta nos dábamos. Voté pero sin ninguna, sin ningún partido, solo por votar. Un homenaje a Danilo Aguirre Solís, el maestro del periodismo, a través de una semblanza producida por María Lili Delgado. El principal reto que los periodistas debemos asumir en este momento es reafirmar el compromiso que el periodismo nacional ha tenido siempre con la libertad y con la verdad. Y además, la masacre del Carrizo, después de las elecciones presidenciales de 2011. Un reportaje clásico en nuestro 15 aniversario, esta semana, este domingo a las 8 de la noche, por Canal 12.